Una noticia que transcurrió y que se comentó mucho, sobre todo de manera extraoficial debido a lo delicada que era. Tres soldados dominicanos en la frontera desertan sin tirar un solo tiro. Cansados, estrés, no necesariamente postraumático como se le conoce, porque de entrada no enfrentaron una situación de choque físico en términos de luchar contra un ejército enemigo. Sin embargo, esta noticia que aparenta ser la gran cosa, cuando usted ve detenidamente los nombres, los perfiles de los tres jóvenes, es inevitable llegar a la conclusión de que se trata de tres mozalbetes, de tres, yo no sé si decir mancebos, que se corresponde con el típico perfil del joven dominicano que se mete al ejército porque literalmente no tiene más nada que hacer. Y aunque haya oficiales corruptos, muchos o pocos que dejan entrar a los vecinos por unos cuantos cientos de pesos, hay oficiales que asuman esto como un asunto de fervor. Sí, porque para ser un oficial competente se tiene que tener vocación en la misma línea que una persona que decide estudiar medicina tiene vocación de servicio, pero también fascinación por la ciencia, en este caso la biología, la química, la fisiología, etc. Entonces, esos muchachos, uno de 18, otro de 19, otro de 22, cuando usted los ve a ellos, de inmediato ve tres personas sin ánimo y sin voluntad. Pero esa falta de ánimo, esa falta de voluntad no es porque estén cansados, no, es que esos muchachos venían con eso desde que entraron al ejército. Hay un refrán por ahí que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Bueno, ellos se enrolaron en la armada, como bien dicen, en el ejército, en fin. Pero una cosa es la fascinación momentánea de agarrar el fusil y otra cosa es saber que te encuentras en una situación en la cual tienes un fusil, pero de aquel lado también hay otra persona que tiene con que responderte. Esa realidad hace que se vaya la fascinación en aquellas personas que precisamente se insertan en el ejército porque, reitero, no tienen nada que hacer. Y así como se da en las Fuerzas Armadas, también ocurre en la policía. Parte de la desgracia social de la policía es no detectar a tiempo a jóvenes que, en verdad, no tienen o más bien carecen del más mínimo interés en ser un policía. ¿Pero lo son y por qué? Porque no encuentran qué hacer con sus vidas. Y como no encuentran qué hacer con sus vidas, aparece otro en el camino que detecta ese tipo de persona y lo pone en ruta de la maldad a colaborar y trabajar junto a delincuentes. Eso no se ha estudiado, pero ocurre. Algún psicólogo o algún sociólogo dominicano, extranjero, algún día se preocupará por eso. Cómo la gente que no tiene norte en la vida, que anda como bala perdida, en efecto se convierte en un vector para propiciar la maldad a gente que sí tiene o sabe qué hacer y por eso sale a la calle a trabajar día tras día. Entonces, esta noticia, que a simple vista concita preocupación, consternación, no es relevante. Es sencillamente un hecho aislado, una mala selección del ejército que le dio entrada a tres muchachos que no tenían ni vocación y menos aún gónadas. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. La farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Contáctanos, escríbenos al 829-741 para que arranques desde ya a colgar contenido en el extranjero, porque no es así, la que Resorte Media pone a tu disposición con el estudio. Contáctanos, escríbenos al 829-741 para que arranque el puro, porque ellos fueron productos de un imperio francés depredador. porque también le echamos la culpa a los haitianos no porque los haitianos quemaron todo coño pero que fue lo que le enseñaron los franceses pero que le enseñaron los franceses Mario los franceses no enseñaron eso los franceses tenían un gueto entonces yo lo que creo que para funcionar debe ser una intervención integral plotó una vaina ahí el papel del presidente de la república en este asunto y como han pasado las cosas que me sigue pareciendo todos los elementos demasiado conveniente cuando eliminan al presidente de Haití inmediatamente se empieza una campaña para una intervención de Haití liderada por Estados Unidos pero obviamente tienen que convencer a mucha gente para eso especialmente a China y a Rusia que fueron los que se opusieron desde ese momento desde ahí hasta ahora las cosas han pasado bastante rápido la construcción del canal el presidente de la república un canal que ya tenía varios años en construcción que muy bien se pudo agilizar la parada de ese canal hace mucho tiempo atrás y no se hizo no porque se autorizó y hay empresarios dominicanos involucrados se autorizó exacto bien esto del canal que es la causa supuestamente del conflicto Haití república dominicana que es llevado la comunidad internacional expuesto en la ONU y todo eso el gobierno haitiano supuestamente según nuestro presidente Abinader está de acuerdo y coincide con Abinader en que eso es una pandilla de incontrolables y que su gobierno no tiene como frenar eso que su gobierno necesita ayuda bien que siguen las conveniencias ¿no? sale este barbecue que vamos a atacar ese señor uno no sabe para quien trabaja pero sale con unas declaraciones de que vamos a defender el canal y vamos a derrocar a este señor que está aquí que renuncie bien todo eso combinado ¿qué es lo que hace? presionar a China y a Rusia de que no se pueden oponer a una intervención o sea es el mismo presidente de Haití que está pidiendo la intervención yo te entiendo tiene a un revoltoso ahí que está diciendo que le va a dar un golpe de estado inminente y la estrella de la estrategia Estados Unidos toma a uno de sus aliados en en África como es Kenia para que diga loco ven para que seas tú la cara de esto ustedes que son negros y así tú me entiendes pero a tu multo de par de días porque no hicieron nada ellos llegaron al principio y no hicieron nada no duraron dos semanas tú estás diciendo que es una conspiración tripartita un acuerdo totalmente y el presidente de la república está ahí el gobierno dominicano claro y Estados Unidos pero qué gobierno va a cerrar le pichó el juego a Estados Unidos señores qué gobierno va a cerrar la frontera porque están construyendo un canal ahí señores se tienen que agotar la diplomacia se tiene que tirar un tiro por lo menos un tiro se tiene que tirar desde esa frontera tú decías ayer en el corte que grabamos ayer de que coño es muy es perverso que pierda los productores dominicanos tantos millones de pesos miles de millones de pesos diario por un río por un chin de agua por un chin de agua y que al final del día no es tan beneficiosa para el mismo pueblo haitiano cuando tú lo analizas pragmáticamente es contraproducente de haber cerrado la frontera esto se pone sobre relieve en Maracayo una conspiración y una conspiración en contra de los intereses dominicanos verdad del gobierno dominicano haciéndole el juego al gobierno de Estados Unidos totalmente es un acuerdo con el gobierno haitiano Haití dominicana y Estados Unidos todo coincide hasta esperaron la asamblea de la ONU víspera de la asamblea de la ONU para que todo me entiendes un libreto todo todo Mario todo hasta lo de la Lizzie George Griffith bueno señores esto es la quinta pata este tema va a tener ramificaciones y José Maracayo que está súper creativo Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden darle like activar campanita comentar y todo eso que piensan ustedes de esta hipótesis de José Maracayo que me parece muy interesante usted podrá estar o no de acuerdo pero está muy bien muy bien pensada no de acuerdo conmigo no de acuerdo conmigo no de acuerdo conmigo no de acuerdo conmigo